El Colegio Nacional, una institución por excelencia, de la sabiduría de los mexicanos más reconocidos, más insignes, y que desde hace ya muchos años viene sirviendo al país, iluminando como una antorcha que ilumina. Y qué maravilla que en esta ocasión nos permite venir a participar en esta mesa sobre transparencia y corrupción, porque precisamente ahí es donde están uno de los grandes conflictos que tenemos en esta dimensión, deseamos, pues, contrastante de la realidad mexicana. Por un lado, el empuje cívico, político, por crear instituciones nuevas, novedosas, llamativas, algunas para algunos exóticas, como estas instituciones de la transparencia pública, el INAI, el Nacional, y los 32 locales, incluido el del Distrito Federal o Ciudad de México. Y por otro lado, pues, esta apuesta de las grandes organizaciones de la sociedad civil, por derruir los mecanismos y las circunstancias que proveen y generan corrupción en todas sus dimensiones, el INAI se convierte en un instrumento que debe ser útil a la sociedad, si no, no se justifica. Y en la medida de ser útil está en que también la sociedad lo use, porque si no, de nada sirve. Y es donde está la apuesta. Tenemos que comunicar, la sociedad debe saber que sus solicitudes de acceso a la información, sus reclamos informativos son muy poderosos. Ellos causan estropicio, la verdad, causan inquietud en todas las instituciones públicas. Y cuando se resuelven o se responden mal, se responden aidadamente, torpemente, con salidas huecas, absurdas, la ciudadanía cada vez más va ante el INAI a recurrirlas, a decir, así no, así no se me debe tratar. Y entonces el INAI se ve obligado cada semana a resolver cientos de asuntos. Y cada vez esto es así, se puede comprobar, estamos obligando, estamos exigiendo por las potestades que nos han sido conferidas a todas las instituciones públicas a que respondan bien, que es lo que debieron haber hecho al principio, pero que no lo hicieron. Y esta trama es importante porque está abriendo caminos, está abriendo brechas para que se pueda transitar en terreno abierto, terreno visible, en terreno iluminado, que eso es lo que implica la transparencia. Y de esa manera se combate la corrupción, sí, pero no del todo, porque tampoco la transparencia erradica la corrupción por sí misma, o sea, automáticamente, y este entramado del Sistema Nacional de Anticorrupción, en el que el INAI también forma parte, va a ser una apuesta nueva, una oportunidad de la nueva etapa de la democracia mexicana, y esperemos que se pueda comprobar muy pronto que fuimos todos en esta etapa nueva, útil, y que nos hubiésemos justificado al haber encarvesado o integrado estos organismos de nueva creación pública.